Aunque las posibilidades de ver a Joel Campbell con la camiseta rosa del Palermo son pocas, el defensor Giancarlo González muestra su aprobación de tenerlo de compañero. Incluso fue referencia para los directivos. Sabía el interés por Campbell. Sería bueno para Palermo. Es un zurdo rápido, bueno en el uno contra uno y sería gran ganancia para nosotros. El Pipo se integró a las prácticas del Palermo el martes anterior. Para esta campaña, la idea del zaguero es clara. Terminar como uno de los mejores del calcio y que su club busque puestos europeos. Quiero que este campeonato sea igual o mejor que la temporada pasada. Todos tenemos metas. Vamos a esperar a que cierre el mercado. Podemos salir enriquecidos. Giancarlo González jugó 27 juegos la temporada anterior con el cuadro rosa.